Cada persona es diferente, algunas personas pueden tener reacciones a algunas cosas naturales y otras no, y no necesariamente son las alergias que se pueden mejorar, como lo explico en mi video, como mejorar las intolerancias alimentarias. Pues la chía tiene algunas contraindicaciones, algunas precauciones, para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho y así ustedes no tener ningún efecto indeseable. También los efectos indeseables o esos efectos hartos, como por ejemplo la diarrea, o por ejemplo hay pacientes que les da leve dolor de cabeza, o pacientes que les da cólicos, es importante tener en cuenta que ahí su cuerpo está expresando que algo no funciona bien. No significa que la chía se lo genere, lo que pasa es que la chía puede tener, como muchos productos naturales, crisis curativas. Las crisis curativas ocurren que cuando consumimos, por ejemplo un producto natural, le puede generar al paciente por máximo dos a tres días síntomas leves, como por ejemplo lo que les digo, un dolorcito de cabeza. Hagan de cuenta que es como si las toxinas que están ya allá quietas, las ponemos a remover, como cuando movemos el agua de un chaco que se puede ver transparente, pero medio que la movemos, se empieza a levantar polvo, así puede ocurrir. Cuando el paciente tiene dolores de cabeza, observen mi video, tipos de dolores de cabeza, en especial los del hígado, generalmente me está hablando que el hígado puede estar congestionado cuando el paciente tiene este síntoma. Cuando el paciente tiene síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, tenemos que pensar más bien en algo del colon, pero si bien uno dice, bueno, la chía ayuda al colon y por otro lado también puede generar crisis curativas, sí, claro, porque de todas maneras estamos moviendo toxinas que estaban quietas y que el cuerpo ya les había dejado ahí quieticas. Y por otro lado, si usted ya tiene estos síntomas o tiene unos síntomas, mejor usted le consulte a su médico, ojalá un médico que conozca de estos temas. Respecto a las alergias, no hay estudios que digan de que la chía haya generado alergias, sin embargo, ustedes saben que cada organismo es diferente, ya sea hay rasquiña, brotes en el cuerpo, hay que evitarla. Como les hablé en mi video sobre la salud cardiovascular y la chía, les decía que la chía sirve para bajar la tensión arterial. En algunos pacientes que están tomando medicamentos anti hipertensivos puede haber bajones de tensión arterial y esto para mí es un síntoma bueno porque me está hablando de que es como si el cuerpo le dijera, ya no necesito tanto medicamento de la tensión arterial. Obviamente que usted no lo debe disminuir, es importante que usted se lo comente a su médico y de manera objetiva con un afinamiento de tensión arterial que es tomarle la tensión arterial a diferentes horas del día, se vea si realmente los niveles continuos de tensión arterial están bajos porque si hacemos una hipotensión por un momento y después volvamos a tener la alta, pues sería imprudente llegar a suspender algún medicamento anti hipertensivo. Lo mismo ocurre con los diabéticos, como lo expliqué en mi video sobre la chía y la diabetes. Si usted tiene diabetes y empieza a tener mareos y se toma con el glucómetro y la glucometría nos está diciendo de que se le ha bajado por debajo de 60, es un signo para mí bueno porque indica que ya los medicamentos que usted toma para la diabetes los podemos empezar a disminuir y de esta manera podemos empezar a mejorar sus síntomas pero también tiene que ser bajo supervisión de un médico. Ojalá con una hemoglobina glicosilada que me va a decir con este examen para la diabetes si de verdad los niveles de azúcar han venido bajando o es una simple hipoglicemia momentánea que no sería prudente. En el caso de la diarrea, bueno yo les digo a mis pacientes siempre déjenla remojando en agua. Si no la dejamos remojando en agua, pues la chía absorbe mucha agua y puede robarle agua al colon y le puede generar en el paciente lo contrario, diarrea. Como les expliqué en mi video de cómo bajar de peso con la chía, resulta que puede acelerar un poco el metabolismo. Si usted sufre de hipertiroidismo y siente que se le ha empeorado taquicardias o demás cosas, pues es conveniente que consultes a tu médico pero mientras tanto suspéndela. Muchos de mis pacientes de Estados Unidos que trabajan en las fuerzas militares o con el ejército, resulta que les hacen pruebas cada año para evaluar si tienen niveles tóxicos o consumo de drogas y demás cosas. Yo les recomiendo una cosa, no consuman la chía o semillas de cáñamo que es lo mismo, porque resulta que puede generar reacción cruzada en estos exámenes y puede aparecer como positivo para consumo de sustancias, como por ejemplo la heroína y demás cosas, así que si usted no está en este grupo de personas que les hacen estos chequeos, no hay ningún problema. Respecto a la pregunta típica en embarazo, miren, esto no tiene problema, sin embargo yo soy prudente con mis pacientes en embarazo, porque no hay estudios científicos que me digan si la chía es o no segura en el embarazo. Entonces yo en embarazadas les digo evitémosla, sin embargo el agüita, que es una guababosa que queda cuando remojamos la chía, se puede consumir y no tiene ningún problema. Por ejemplo cuando me preguntan, doctor, ¿le puedo dar al bebé? ¿Se le puede dar solamente eso? Que aquí están los lignanos y está la fibra soluble, como lo expliqué en mí, sobre tipos de fibra que benefician mucho al paciente. Bueno, si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a mis dos canales, doctor Javier Moreno, médico alternativo holístico y doctor Javier Naturales y Saludables. Si les interesa una consulta médica virtual conmigo donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, productos naturales, dentro de ellos los medicamentos homeopáticos, exámenes de laboratorio para confirmar o descartar lo que sospechamos en su caso y lo más importante, el componente emocional. El componente, que si manejamos todo esto al tiempo tenemos más posibilidad de curación porque el sistema inmunológico tiene que ver con la forma en la que yo respondo a los problemas de la vida cotidiana. Si yo no manejo la parte emocional, probablemente usted tiene un estrés, una preocupación y muchos de los síntomas van a volver, pero manejado integralmente hablamos de curación. Le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales o también pueden escribirnos al whatsapp de acá abajo y mi asistente les guiará en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así, doctor Javier en Medicina Bienestar a su alcance.